Los padres, para decirte de verdad, en Hollywood, los padres son algo bien raro porque en la mayor parte de los anuncios, por ejemplo, tú vas aquí a los anuncios en Estados Unidos, todos los anuncios, el padre es un morón y la madre es la que puede hacerlo todo. Siempre, o los sitcoms, ¿cuántos sitcoms no hay donde la madre está bien buena y inteligente y paciente y el pai es un gordo cabrón que no sabe hacer un carajo? Ya se me ocurren dos así, y creo que dos lo vamos a hablar, o sea, no hagamos spoilers. Pero hay otro, por ejemplo, que no vamos a hablar, que es por ejemplo el padre, el Phil Dunphy de Mother Family, ese modelo, por ejemplo. La madre está tremenda de buena, súper inteligente, súper tal, y el tío es más tonto con un zapato el cabrón, ¿sabes? No es tonto con un zapato. Eso es verdad. Qué odio le tenía a Phil Dunphy. El jefe de los animadores. No podía con él, yo no podía con él. Joder, qué personaje, chaval. Vale, pues dale tuyo, el primero tuyo. ¿Qué tienes por ahí? ¿El mío o el de Samu? Dale tú primero. El primero mío es la hostia, el padre por excelencia, Al Bondi. Ok. Al Bondi, primero que nada, odiaba a su familia. No confundir con el asesino en serie. No, 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 eso es Ted Bondi. Al Bondi está cabrón porque él lo crearon pensando en Ted Bondi y en King Kong Bondi. King Kong Bondi era un luchador. albondi odiaba a su familia, odiaba a su mujer odiaba a sus hijos, no podía esperar a morir o que la gente se fuera para el carajo lo único que quería era que alguien le diera un poquito de respeto y que le cocinaran, por favor albondi salió a hacer una sola cosa y le hacía cabrón, y era pelear si albondi decía, te voy a meter las cabras él te esbarataba te llenaba esa cara de dedo así de duda lo estabas albondi este en casado con hijo en casado con hijo, si esa serie estuve emocionada, cabrón sabes que yo he ido la fuente al principio de Buckingham Fountain en Chicago sabes que yo tengo fotos mías con la mano así en el pantalón en frente de la fuente no, algo que está cabrón el pana mío en Puerto Rico él tenía una casa y le decía la casa protegida albondi para hombres maltratados joder chaval la casa protegida albondi dale dale, vamos por el carajo gracias por el carajo